Hola amigos del canal Random, estamos de nuevo con otra saga, así que... Hoy hablaremos de... Chucky, el muñeco diabólico. Deeeentro vídeo. Charlie Ray huye de la policía. Para colmo de males le disparan en una pierna y su compañero le deja abandonado. Así que decide entrar a una juguetería y para ello dispara a la cerradura, que se abre mágicamente, porque vemos que la cerradura está igual que antes, además que la señal del disparo está debajo de ella. El policía vuelve a herir a Ray, pero esta vez es una herida mortal. Con lo que agarra a un muñeco good guy y realiza un conjuro que transfiere su alma a la del muñeco. Durante el conjuro vemos que tiene la mano sobre Chucky, pero luego resulta que lo tiene agarrado de la pechera. Además se convierte en Thor por unos momentos, porque cae un rayo que lo destroza todo. Es el cumpleaños de Andy, el cual está muy ilusionado con tener un muñeco good guy como regalo y para hacer méritos le prepara el desayuno a su madre. Mientras prepara eso, que parece cualquier cosa menos un desayuno sano, vamos a jugar a un juego, como diría nuestro amigo Jigsaw. ¡El juego de las diferencias! ¡Música de Tetris! ¿Cuántas diferencias habéis encontrado? Dejadlas en los comentarios. Andy despierta a su madre, ya que está muy impaciente por abrir sus regalos, aunque sean las 6 y media de la mañana. ¡Que me olvidaba! Cuando Andy ve la tele, vemos que esta ha cambiado de sitio mágicamente. Fijaos en las cortinas. Maggie le dice a la madre de Andy que ha encontrado el muñeco, así que lo compran por 30 dólares. Cuando ya lo tiene, antes de irse a dormir, Andy juega con el muñeco y unas herramientas de juguete, que aparecen y desaparecen sin motivo. Después de llevar a Andy a la cama con su nuevo amigo Chucky, Maggie recoge los platos. Lo que no se sabe es por qué recoge dos veces lo mismo, será porque han vuelto a aparecer cosas random sobre la mesa. Parece que Chucky no quiere dormir, así que intenta escapar, pero Maggie escucha varios ruidos y muere por ir a investigarlos. Mientras busca el origen del ruido, vemos que esta silla se aleja sospechosamente de estos maceteros. Cuando la chica se da la vuelta, se encuentra con un martillazo en toda la cara, y Maggie sale impulsada a varios metros, atraviesa una ventana e intenta aprender a volar. ¿Otra vez se convirtió en Thor? Karen vuelve del trabajo y se encuentra mucha policía al llegar a su casa, con lo que corre buscando a su hijo. ¡Ojo a esto! Fijaos cómo investiga la policía la escena de un posible crimen, leyendo el periódico y con los pies encima de la mesa. Aquí lo de contaminar la escena del crimen se lo pasan por los pirindolos. Pero el error de esta escena es que Chucky llevaba un paño con dibujos de sus herramientas cuando estaba en la cama. Pero luego no. Karen oye a su hijo hablando con Chucky y le explica que es un muñeco, aunque Andy insiste en que tiene vida. Al entrar en la habitación, vemos que la mesilla y la lámpara han cambiado de posición. También vemos que al meter a Chucky en la cama, este se queda al borde a punto de caerse, pero cambia el plano y ahí está, perfectamente acostado. Karen lleva a su hijo al colegio, pero en cuanto se va, Andy sale de allí por orden de Chucky y toma en el tren. Tren que es distinto en ambas tomas. Aquí vemos que tiene al menos seis vagones, pero perdió varios durante el trayecto, porque ahora tiene cuatro. ¡Realismo! Andy llega a la casa donde se supone que vive el socio de Charles, Eddie, así que Chucky entra para hacerle una visita. Aquí podríamos volver a hacerlo de buscar las diferencias, porque es un desastre. Así que lo convertiremos en una... ¡Cadena de errores! La ventana que estaba tapada ahora está destapada. El sillón que estaba en este lado ahora está en el otro. El neumático al frente del árbol desaparece. La caja de madera junto a la escalera también desaparece. Y para rematar se nota que grabaron los planos en distintos momentos, ya que la iluminación por la luz del sol es distinta. Chucky enciende el gas y Eddie al disparar hace que la casa salte por los aires, así que llega la policía y deciden que lo analice un especialista durante un par de días. Karen llega a su casa con Chucky y lo sienta en una mesa mientras ella deja su abrigo en un sillón, pero ahora el abrigo está por encima del respaldo del sillón. Karen se da cuenta de que Chucky no tiene puestas las pilas, con lo que descubre que el muñeco está vivo y quiere forzarlo a hablar. Además de no llevar pilas, sabe hacer otros trucos, como peinarse solo de repente. Karen amenaza con lanzarlo al fuego si no habla, así que Chucky reacciona, y tras forcejear con ella le muerde en el brazo. Finalmente se lo quita de encima lanzándolo lejos. Mientras, observamos que detrás de Karen hay dos atizadores, cuando antes había cuatro, pero en esta película, además de que desaparezcan cosas, también aparecen otras, como esto que hay sobre la televisión que antes no estaba. Karen va en busca del vagabundo que le vendió el muñeco para que le diga quién se lo vendió, pero el chupacharco se intenta abusar de ella. Entonces llega Mike y la salva, además de hacer confesar al vagabundo. Finalmente deja que se vaya el vagabundo, y Karen aparece con la espalda cubierta de nieve, pero al momento la mayoría de esa nieve ha desaparecido. Pero para compensar, ¡aparece un bolso! Ah no, ya no está, de hecho se lo cuelga al hombro, para volver a desaparecer y a aparecer una vez más. ¡Pero qué mareo Tom Holland! ¡No, ese Tom Holland no! El otro, Mike deja a Karen en su casa y recoge información sobre Charles y Ray de la comisaría, pero al montarse en el coche aparece Chucky que lo intenta estrangular. El muñeco fracasa al estrangularlo, pero de repente aparece un cuchillo que atraviesa el asiento. ¿Por qué no lo mataste con el cuchillo en lugar de intentar estrangularlo? Aunque luego vemos que el cuchillo ni pincha ni corta a Mike. Tras la huida de Chucky, Mike y Karen se reúnen en la casa de Charles, y se disponen a encontrar al maestro voodoo de Chucky. Pero el muñeco lo encuentra antes que ellos, está muy cabreado porque tiene una herida de bala, y está sangrando. ¿O será que está enfadado porque le han desaparecido los dos botones rojos? Y como estamos en casa de un maestro voodoo, pasan cosas extrañas, como que se abra la despensa mágicamente. El chamán, o lo que sea este hombre, le dice a Chucky que para volver a tener un cuerpo humano, tendrá que transferir su alma a la primera persona que le reveló su secreto, es decir, Andy. Como ya sabe lo que tiene que hacer, mata a este pobre tipo. Y vuelve a repetirse el truco de los botones rojos. Eso os pasa por usar dos muñecos y no fijaros que no eran iguales. Pero ¿cómo es posible que hagan los muñecos tan mal? Mike y Karen llegan a casa del chamán, al que encuentran agonizando, pero les cuenta que el plan de Chucky es meter su alma dentro del niño, y que el punto débil del muñeco es su corazón. El policía empuja la puerta con fuerza, y entra con el arma arriba, pero antes la tenía abajo. Karen se acerca al chamán, pero mientras habla con él sujeta el bolso con su mano izquierda, la cual ahora sujeta la cabeza del moribundo. Andy ve a Chucky y sabe que viene a por él. Lo curioso del caso es que parece que Chucky quiere apuñalarlo, cuando en realidad necesita al niño vivo para pasar su alma. No tiene mucho sentido esta escena. Andy estaba en su celda tranquilamente chupándose un dedo, cuando de repente le da por correr y mirar por la ventana viendo a Chucky en el edificio de enfrente. Atentos a esto, está en otro edificio. Andy avisa al doctor, y en el cambio de plano aparece y desaparece la mano izquierda del niño. Mientras tanto Chucky, que repetimos, está en otro edificio, roba las llaves, y encuentra la habitación de Andy en ese otro edificio, que debe ser una realidad alternativa. Pero lo que más me gusta de esta escena es cuando abre la puerta, ya que gira la llave y la puerta se abre sola sin que nadie tire de ella. Andy consigue engañar a Chucky poniendo en su lugar una almohada, y huye tras recoger las llaves que Chucky dejó caer al suelo. Esta escena también tiene lo suyo. ¿Por qué Chucky deja caer las llaves al suelo? El ruido podría haber despertado al niño, ya que parecía que estaba durmiendo. ¿Y por qué las llaves no están en el suelo y luego las recoge Andy? Pero ya para rematar, cuando Andy huye, vemos que la puerta estaba abierta, pero antes vimos que estaba cerrada. Andy se oculta en un quirófano, pero no sabemos cómo Chucky lo encuentra, al igual que al doctor que muere achicharrado. Otra escena que da mucho de qué hablar. La única entrada posible serían las ventanas, las cuales vemos que están cerradas, porque se trata de un quirófano, no puede haber ventanas abiertas. Vemos que Chucky salta encima de Andy, pero el niño no está en el mismo sitio que en el plano anterior. Cuando el doctor se está quemando, vemos que tiene sangre en los ojos, pero después no la tiene. ¡Magia! Andy entra en su casa usando la llave que había bajo el felpudo y bloquea la puerta, pero Chucky entra como Santa Claus, por la chimenea. Andy intenta darle con un bate de béisbol, que desaparece tras fallar. Así que huye y Chucky le persigue con un cuchillo, pero entonces Chucky deja inconsciente a Andy, con el bate de béisbol que había desaparecido y que vemos que aquí no tenía. Chucky comienza a recitar su conjuro, pero Mike y Karen llegan justo a tiempo e impiden que se complete. Mientras prepara a Andy, vemos que el bate de béisbol ha desaparecido, pero cuando pelea con el policía en otra habitación, ¡vuelve a tener el bate! ¡Pero qué cachondeo es este! Karen consigue atrapar a Chucky dentro de la chimenea, aguantando la rejilla para que no se escape, además de conectar el gas, momento que aprovecha a Andy para encender una cerilla y quemar al muñeco. En esta escena tengo una duda, ¿o Chucky tiene tres piernas, o alguien le ha metido la mano por el culo al muñeco para moverlo? En fin, que cuando todos pensaban que Chucky había muerto, este se levanta e intenta entrar a la habitación. Chucky tostado hace varios agujeros a la puerta con el cuchillo, aunque cuando se van los agujeros son distintos a los que había antes. Chucky chamuscado persigue a Karen y Andy con un cuchillo, pero la madre, tras varios disparos y quedarse sin munición, parece que termina matándolo. El muñeco tenía un cuchillo que desaparece cuando le disparan en la cabeza, y si alguno de vosotros pensaba que se había caído al suelo, estáis equivocados. No hay ningún cuchillo. Aparece un policía con un bigotón ochentero que no se cree la historia del muñeco asesino. ¡Obviamente! Así que no se le ocurre otra cosa que jugar con la cabeza de Chucky. Mike le dijo que el muñeco estaba esparcido por el pasillo. Eh... Como lo sabes, estuviste inconsciente en la habitación todo el tiempo. De repente aparece lo que queda del cuerpo de Chucky, intentando estrangular al bigotudo, y se cae a la cesta que estaba sobre la televisión. ¡Pero vuelve a aparecer! Finalmente consiguen disparar al corazón de Chucky, que parece que esta vez sí... ha muerto. ¿Y cómo ha disparado el policía? Recordad que Karen se quedó sin munición. ¿Y si el muñeco estaba junto a las cortinas cuando le dispararon? ¿Por qué luego está un metro? Pero para poner el punto y final al vídeo, vemos como el muñeco está tumbado en el suelo. Pero cuando Andy se va... ¡Está sentado! Fin. Chucky. Muñeco Diabólico 2. ¡Dentro vídeo! Empezamos viendo cómo reconstruyen a Chucky a partir de su cabeza quemada, pero durante el proceso ocurre un accidente mortal. Vamos con el primer error. Cuando van a ponerle los ojos al muñeco, vemos que hay cosas que cambian de lugar, y otras que aparecen mágicamente. Al colocar los ojos se electrocuta al trabajador. Hay una explosión y salta por los aires. Pero en lugar de caer boca abajo, se ve que en esta toma... ¡Cae boca arriba! Chucky se ha movido y está junto a la puerta. Parecía que pretendía escapar. Aunque lo que creo es que quería despistarnos, ya que cambia las manos de posición. ¡Es un trilero! Andy comienza a vivir con una familia de acogida, ya que su madre está en un psiquiátrico porque insiste en la historia de que había un muñeco asesino. Que digo yo que no sé si fiarme mucho de esta familia, ya que hacen cosas muy raras, como la madre, a la cual se le sube y baja la manga en cada toma. Además, Andy sujeta esta foto de forma distinta en cada plano. Ya en la casa, Andy escucha música y descubre que allí vive otra chica de acogida que apenas lleva tres semanas con ellos. A la muchacha no la dejan fumar, así que apaga el cigarro del cenicero que vemos que ahora está más cerca que antes. Pero aparte de eso, el mechero cambia de posición de forma random. Andy entra en su nuevo cuarto y se encuentra con una sorpresa inesperada, ya que descubre en el armario un muñeco good guy que se llama Tommy. Vemos que a Andy lo peinaron para esta escena. No me preguntéis por qué. También vemos que el muñeco que cayó al suelo es distinto en cada toma, además de estar en otra posición. Uno de los empleados de la compañía que fabrican los muñecos se lleva al nuevo Chucky y lo mete dentro de su coche, con lo que el muñeco mata al conductor por el camino y luego entra a la casa. Este salpicapatos agarra al muñeco de la cara, pero de repente lo tiene agarrado de la ropa. No conforme con eso lo tira dentro del coche y vemos que la cabeza está ahora en el lado contrario. Andy se entretiene del sótano con Kyle, que está teniendo la ropa que acaba de lavar, así que se lleva al muñeco Tommy sin saber que en realidad es Chucky. Andy abre la puerta del sótano y aparece en el jardín. Hay un portal interdimensional en la casa. ¡Eh, canal random, no sabes nada! ¡Eso se llama elipsis! Pues que hagan la elipsis con la puerta de la calle, no con la del sótano, atontao. Por la noche Chucky aprovecha para atar a Andy mientras duerme, pero cuando va a recitar su conjuro lo interrumpen. El niño está atado a la cama por cuatro extremidades, pero vemos que una de las cuerdas cambia de color. Pasa de ser amarilla-verde y encima lleva babuchas. ¡Cutres, chapuceros! Y de regalo, toma hostia Chucky. Andy dice que Chucky le ha atado y que hay que destruir al muñeco, así que el padre adoptivo se lo lleva de allí. El niño sale corriendo detrás y vemos que lleva unos calcetines blancos, pero ¡sorpresa! ¡Ahora lleva unas babuchas! Al día siguiente Andy va al colegio, pero Chucky aparece allí. Así que no hay mejor momento para una buena... ¡CADENA DE ERRORES! Hay un niño tocándole los pirindolos a Andy. Luego está remangado y tiene los libros en distinta posición. Además mira a cámara. La profesora tiene el libro a la altura del pecho, pero ahora lo tiene abajo. La profesora tiene las gafas puestas para leer los trabajos de los niños, pero ahora no las lleva puestas sino que están colgando. Junto a Chucky hay un juguete que parece una oruga. Pues la oruga cambia de sitio porque al otro no le gustaba. Miremos los libros de Andy. ¡Sí, eso es! Ahora son diferentes. La profesora encierra a Andy en la clase con Chucky dentro. El niño intenta abrir la puerta y vemos que aparecen más mesas que las que había antes. Finalmente logra escapar por la ventana. Así que mientras la profesora busca al niño, Chucky intenta matarla. Mientras el muñeco avanza, vemos que ha desaparecido la regla que estaba apoyada en la pared, pero ahora vuelve a aparecer. ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Andy baja al sótano para intentar matar al muñeco, pero ¿quién muere? Es el padre adoptivo al tirarlo Chucky al suelo. El muñecajo este agarró una especie de atizador en el sótano, que al principio estaba junto a unas cuerdas y luego entre ellas. Pero no es lo único que cambia. El cadáver también se mueve. Con todo lo ocurrido, ya no quieren al niño en la casa, así que se lo llevan de allí para buscarle otra familia. Kyle se balancea en el columpio para relajarse un poco y vemos los pies del muñeco Tommy, al cual había enterrado Chucky, pero los pies desaparecen. Joan está muerta y Chucky intenta matar a Kyle con la que forcejea. Al entrar, vemos que la lámpara está apagada, pero durante la pelea está encendida. También vemos que se cae una lámpara, la cual a veces tiene una bombilla puesta y otras veces está rota. Chucky obliga a la chica a que la lleve hasta donde está Andy, pero como van muy rápidos, les para la policía. Al muñeco le sangra la nariz. Y sí, todos os habréis dado cuenta de que de un plano a otro la sangre es distinta. El policía les deja continuar y el muñeco presiona a Kyle para que vaya más rápido, pero la chica se pone cinturón y frena bruscamente lanzando a Chucky por el cristal. De nuevo estamos con el problema de la sangre en la nariz, pero como luego cambiaron al muñeco, se les olvidó ponerle sangre. Chucky obliga a la chica a llevarle ante Andy y el muñeco mata Grace, la cual se fotocopia la cara. Fijaos que las fotocopias caen sobre su cara tapándosela, pero sorpresa, ahora tiene la cara al descubierto. Pero lo peor de esta escena es que hay alguien del equipo técnico detrás de esta mujer. ¡Error! ¡Épico! Llegan los bomberos y Chucky aprovecha el desconcierto para escapar con Andy, pero Kyle lo sigue. Al pasar el camión de bomberos, vemos que el coche tiene la puerta cerrada. ¿Pero ahora está abierta? ¿Por qué? Chucky lleva al niño dentro de la fábrica de muñecos Good Guys, mientras la chica hace de Indiana Jones para colarse dentro, pero sin agarrar el sombrero. Una vez que el niño está fuera de combate, el muñeco empieza a recitar su conjuro, pero vemos que el puñal que está sobre Andy cambia de lugar. ¡Magia! Chucky ha pasado mucho tiempo dentro del muñeco, con lo que el conjuro no funciona y quiere vengarse matando a Andy, pero oportunamente Kyle salva al chaval. En su huida llegan a una cinta transportadora llena de cajas de Good Guys, pero justo cuando suben por ella dejan de salir muñecos. ¿Por qué? Consiguen atraparle la mano a Chucky, pero este la sacrifica para poder escapar. Mientras tanto, Andy y Kyle intentan alcanzar la puerta de salida. Para llegar hasta ella tiene que pasar por una cinta donde se le colocan los ojos a los muñecos, pero vemos que cuando se los tienen que poner a este, los ojos siguen aún en la máquina. También hay otra cosa que me llama la atención. Fijaos en las manos de este muñeco, que son piezas que se ensamblan en el brazo. Ahora mirad que en el resto de muñecos las manos y los brazos forman una única pieza. Se forma un atasco en una de las cintas que llevan a los muñecos y aparece un técnico para arreglar este desastre, pero Chucky le regala unos nuevos ojos de plástico, aunque vemos que la cadena de la acreditación está ahora de forma distinta. Al final, consiguen que el muñeco reviente y todos están contentos. Fin. Chucky, Muñeco Diabólico 3. Dentro vídeo. Tras lo acontecido en la anterior película deciden abrir la fábrica y parece ser que la mezcla de la sangre de Chucky con el plástico con el que crean los muñecos vuelve a hacer que Chucky esté vivo. Esta excusa para resucitar a Chucky me parece bastante cutre. Se suponía que para matarlo había que dispararle al corazón y eso ya lo hicieron en la primera película. Pero sea como sea, aquí lo tenemos vivo de nuevo. Mientras en los créditos iniciales esto parece una película de James Bond. En una reunión de la compañía que fabrica los Good Guys deciden retomar la producción y al jefazo le regalan el primer muñeco fabricado que casualmente es Chucky. Ya sabemos que la casualidad y el realismo van siempre de la mano. Y hablando de manos, fijémonos en la del jefazo que tiene un bolígrafo al que le vemos la punta. Pero en el plano detalle está tapado. Además, también vemos que las gafas están en distinta posición. El jefazo se toma un descanso en su despacho y podemos comprobar que Chucky ya no está dentro de la caja. Pero mientras todos vosotros estáis mirándola, nosotros no tenemos otra cosa que fijarnos en las cajas de juguetes que están amontonadas en el suelo. Las cuales ahora son más que antes. Se multiplican... Pues porque sí, porque es gratis. Mientras se relaja jugando al golf en su despacho, Chucky lo derriba lanzando al suelo unas canicas. Y ahora es cuando debéis fijaros en la caja de Chucky porque ha girado misteriosamente. Pero ahora, vuelve a estar bien. De repente al jefazo le atacan unos juguetes, incluido un helicóptero, al que se le ve el cable que lo sujeta. Tras cobrarse su primera víctima, Chucky localiza donde está Andy dándole solamente a unas cuantas teclas. Está claro que el guionista no sabía muy bien qué demonios es internet, porque ya me diréis cómo es posible que haya localizado al chaval en solamente unos segundos. Encima, el que ha redactado la ficha no sabe escribir inglés, porque ha puesto juvenile en lugar de juvenile. Sí, lo estoy leyendo en español. Si ellos lo escriben mal, yo lo leo como me apetezca. Andy está en una academia militar tras pasar 8 años de un hogar adoptivo tras otro. Chucky quiere encontrarlo para poder salir del muñeco. Pero vamos a ver Alma de Cántaro. En la segunda película, cuando hizo el conjuro, no pudo transferir su alma al cuerpo de Andy porque había pasado mucho tiempo dentro del muñeco. Pero como ahora es un muñeco nuevo, pues sí que vale. Venga ya, hombre. Tyler lleva un paquete para Andy, pero al caer la caja descubre que dentro hay un muñeco good guy y se esconde para verlo. Como Chucky está dentro de un muñeco nuevo, al contarle su secreto a Tyler, podrá meterse dentro de su cuerpo. Con lo que repetimos lo de antes, ¿para qué te hacía falta Andy? ¡Te vale cualquiera! Pero volvamos al momento en el que cae la caja. Vemos que tropieza con alguien y el paquete va a escaleras abajo. Pero, ¿dónde está el que chocó con él? ¡Ha desaparecido! Andy conoce a De Silva, la cual le ayuda a disparar. Como se nota que estamos en los Estados Unidos de América. Lugar en el que un muchacho que ha pasado por muchos traumas van y le dan un arma. Chucky anda suelto y no sabemos cómo encuentra la habitación de Andy y se esconde en su baúl. Andy deja una navaja sobre este archivador y cuando el chaval abre el baúl, Chucky no está dentro y la navaja ha desaparecido. ¡Eh, canal random! ¡No sabes nada! ¡La navaja no está porque se la llevó Chucky! ¡Pues no, amigo hater! El muñeco agarra su navaja después de que Andy abriera el baúl. Ya de remate, vemos que coloca una foto con su madre y el archivador cambia de lugar. De repente, Chucky ataca a Andy y cuando éste se defiende aparece Selton que se lleva el muñeco. Chucky corta con la navaja a Andy que pega un salto, momento en el que vemos que se ha cerrado el baúl de su compañero cuando antes vimos que estaba abierto. Para defenderse, Andy le tiró el zapato izquierdo de Selton, pero luego el zapato es el derecho. ¡Realismo! Nuestro amigo entra al cuarto de Selton con una navaja buscando a Chucky, pero el malote despierta y el muñeco huye. A pesar del corte que hizo Chucky, vemos que Andy camina perfectamente. Cuando Selton despierta, no le preocupa el hecho de que el muchacho haya entrado en su cuarto armado, sino que solamente le interesa al muñeco. ¡Es que esto es absurdo! ¡Vamos a ver tronchacepas! ¡Que tiene una navaja delante tuya! ¡Reacciona! ¡Vive! Selton quiere saber quién robó el muñeco y los despierta a todos para ponerlos a hacer ejercicio como castigo. Pero si los ha castigado a todos, ¿por qué a estas chicas no? Es un misterio. Muy misterioso. En fin, las muchachas descubren a Tyler con el muñeco, pero se van de allí porque oyen llegar al coronel, al cual le da un infarto a ver a Chucky y cae con el brazo en alto. Pero resulta que lo tenía abajo. El sargento también hace las funciones de peluquero de la academia militar y le dice a Andy que pase a que le corte el pelo el miércoles. ¡Pero si le cortaste el pelo hace 24 horas! Eso te pasa por no raparle al cero. A la hora de comer, Andy habla con Tyler para advertirle que se aleje de Chucky y le da una navaja por si acaso. Al chaval le ponen una zancadilla y todo el mundo se ríe de él, lo cual no me extraña porque cuando cae, el plato y la leche están en el suelo, pero cuando cambia el plano están sobre la bandeja. El sargento peluquero está un poco loco y no se le ocurre otra cosa que intentar cortarle el pelo a Chucky. Así que el muñeco se carga al peluquero y qué mejor momento que este para una buena cadena de errores. Aquí vemos dos toallas, pues ahora desaparece una de ellas. Bajo la toalla vemos que hay unos botes, pues ahora ya no están. Sobre el mueble podemos ver que hay restos de sangre, pero alguien los habrá limpiado. Se crean dos unidades que se enfrentarán en algo llamado los juegos tácticos, pero nos saltaremos esta parte porque lo único que ocurre es que mueren Shelton y Whitehearts. Además, Andy intenta llorar, pero no lo consigue. Aquí hay algo que no entiendo, se va todo el mundo de maniobras menos los oficiales que dirigen la academia y nadie les pide que vuelvan para interrogarlos por la muerte del sargento peluquero. Chucky guía a Tyler a la típica casa del terror de las ferias, donde intentará apoderarse del cuerpo del niño. Vemos una guadaña que pasa por delante de la cara de Chucky y le corta media cara. ¿No tendría que haberle cortado el lado derecho que es el que estaba junto a la guadaña? ¿Y por qué aparece sangre ahora y no en el momento del corte? Tyler pierde el conocimiento tras un golpe con un muñeco de corchopán, momento que aprovecha Chucky para comenzar su conjuro. Siempre que se ponen a recitar aparecen nubes y caen rayos. ¿Cómo es posible que los rayos caigan dentro de la casa del terror? Tyler está a punto de precipitarse hacia un ventilador gigante que no sabemos qué pinta ahí. Pero Andy consigue salvarlo y lanzar a Chucky. Pero cuando el muñeco cae sobre el ventilador hay cosas que explotan. ¿Cosas que explotan? ¿Dónde está Michael Bay? Al final, la ambulancia se lleva a De Silva porque recibió un disparo y la policía le da un paseo a Andy. Fin. La novia de Chucky o muñeco diabólico 4. ¡Dentro vídeo! Estamos en el depósito de pruebas de la policía de Lockport, lugar donde podemos encontrar una motosierra como la de la matanza de Texas, la máscara de Jason, otra de Michael Myers o las garras de Freddy Krueger. ¿Pero qué pasa en Lockport? ¿Veranean todos los asesinos en serie? ¿Y por qué el policía entra con una bolsa en la mano derecha y luego la tiene en la izquierda? ¿Y de dónde salieron las llaves de la mano derecha? Es un misterio. Muy misterioso. El policía robó una bolsa con los restos de Chucky. Tiffany mata al poli y se lleva al muñeco para remendarlo. Pero mientras lo cose vemos que además le pone su ropa. Pero... ¿Dónde está el jersey a rayas? Si antes lo llevaba puesto, ¿por qué ahora no? Tiffany intenta despertar a Chucky a través de la magia vudú. Está claro que esta película va a tener más de comedia que de terror, así que omitiremos muchas cosas absurdas y resaltaremos errores, como el de la servilleta que se quita el amigo de Tiffany pero luego vuelve a tener puesta. La película parece pensada para el lucimiento de Jennifer, con muchas posturitas y primeros planos. Tras hacerle cosquillas a Chucky, lo encierra y se pone a fumar. Pero vemos que el cigarrillo cambia de mano porque fumar mata y además te hace cometer errores. ¡Consejo random! Tiffany tiene que deshacerse del cadáver del amigo que mató Chucky con una almohada y le pide ayuda a Jesse para que meta el baúl con el cuerpo dentro en el maletero del coche. Aquí vemos que Tiffany pasa de estar de pie a estar apoyada sobre el coche y de remate vemos que el brazo en el que lleva el bolso está ahora sobre el maletero. Tiffany se burla de Chucky y le regala una muñeca para que le haga compañía y se case con ella. Pero al igual que antes tenemos otro error doble. El primero es el pato de peluche que cambia de lugar. El segundo es el juguete electrónico que al igual que el pato está también en otro sitio. ¡Más magia vudú! Tiffany se baña al tiempo que ve la película de la novia de Frankenstein momento que aprovecha para matarla tirando la televisión dentro de la bañera. Y vemos que en unos segundos todo el suelo está absurdamente lleno de espuma. En fin, que mete el alma de la chica en la muñeca. Al igual que Chucky quiere volver a tener un cuerpo humano pero para ello necesitan el medallón que llevaba Charlie Ray cuando murió con lo que deciden buscarlo. Con lo cual no tiene ningún sentido que buscasen a Andy en anteriores películas cuando podían haber ido únicamente a por el medallón. ¡Parches de guión! Tiffany llama a Jessie para que lleve a los muñecos al cementerio donde está enterrado el cuerpo de Charlie Ray. Y antes de que llegue Tiffany se maquilla y... ¡Un momento! ¿Cómo es posible que la muñeca conserve el tatuaje de su cuerpo humano? Jessie está enamorado y pasa a buscar a su novia ofreciéndole que se case con él esa misma noche. Pero mientras habla con ella vemos que la tiene agarrada del abrigo aunque luego sus vanos sostienen otra cosa. Warren es el tío de Jake que además es jefe de policía y quiere impedir que los chicos estén juntos. Así que Chucky saca un cuchillo. ¡Pero vamos a ver alma de cántaro! ¿De dónde ha salido ese cuchillo? ¡Si es más grande que tú! No me quiero imaginar dónde lo tenías metido. Warren oculta hierba en el asiento pero los muñecos lo matan y esconden su cuerpo antes de que lleguen los enamorados. Jessie entra por la puerta del copiloto pero... ¿no estaban las puertas cerradas? Recordemos que el policía forzó la de atrás porque no había ninguna abierta. Un agente de policía los detiene y los chicos hablan con él porque les estaba persiguiendo ya que lo hace por orden del tío. El policía es un calvo malvado no os olvidéis que en las películas los calvos siempre son malos. Además si antes estaba en la ventanilla ahora está a varios metros de la furgoneta mientras tanto Chucky se está fumando un porrino pero... ¿de dónde ha sacado el papel para liarlo? Mientras Jessie y Jay se casan el tío se despierta no estaba muerto pero la alegría le dura poco. El chupacharcos este no es el único que muere también está esta pareja porque la chavala le roba la cartera a Jessie pero antes de que Tiffany los mate y que la cama de agua explote a lo Michael Bay cometen un error para que los saquemos en este vídeo el chico pone una copa en la mesa ¡Pero ahora son dos! ¡Realismo! Chucky le entrega el anillo a Tiffany y le declara su amor y lo que pasa a continuación espero que lo pase por alto YouTube porque son muñecos. Cuando Jessie y Jay están a punto de irse del hotel aparece David que se va con ellos en la furgoneta y encuentra el cadáver del policía. Mientras tanto nosotros encontramos este error una especie de tubo de goma que ha cambiado de posición totalmente y de remate David explota al pillarlo un camión pero antes de que el vehículo le toque ya aparece sangre. El plan es usar los cuerpos de Jessie y Jay para que alberguen las armas de Chucky y Tiffany pero como Chucky no quiere lavar los platos comienza una pelea de pareja donde Tiffany le lanza el plato boca abajo pero al cambio de plano está a boca arriba. Sí, ya sé que los platos no tienen boca ya me entendéis. Jade encierra a Tiffany y Jessie se deshace de Chucky pero se salen de la carretera y se estrellan. ¡Ojo a esto! Le dan un puñetazo a Chucky atravesando el cristal pero atención al disparo del muñeco ¡Hay una pegatina para tapar el efecto del balazo! ¡CUTRES CHAPUCEROS! Llega del cementerio y Chucky se carga a quien estaba desenterrando su tumba. No sé por qué ha hecho un agujeraco de 3 o 4 metros cuadrados ¿será que se divierte cavando? ¿o que como tiene unos focos que apenas iluminan y otras veces están apagados pues el pobre hombre no vería nada y seguía con la pala? Una vez atados Jesse y Jade Chucky comienza el ritual para cambiar de cuerpo pero Tiffany lo traiciona. A este plan le veo errores quiero decir lagunas vamos a ver pensad un poco pareja yo sé que cuesta pero intentad pensar si vais a meteros en el cuerpo de los chavales ¿no os dais cuenta que al hacer el intercambio estaríais atados los dos y no podríais soltaros? Al final llega el detective de la policía Jade dispara a Chucky y Tiffany tiene un chiquito El muñeco no sabe quiénes fueron sus padres pero sí que es japonés por la marca que tiene en su muñeca Vamos a ver Alma de Cántaro los Wood Guys se fabrican en USA eso lo vimos en la segunda y en la tercera parte ¿de dónde demonios sacaron lo de Japón? Por cierto vemos que tiene la marca en la muñeca pero al cambio de plano podemos comprobar que la tiene tapada ¡realismo! Están rodando la nueva película de Chucky y Tiffany Shipface los ve por televisión y reconoce la marca que tiene Chucky en la muñeca por lo que deduce que no es huérfano Se supone que los muñecos fueron encontrados en el cementerio reconstruidos en lugar de estar almacenados como pruebas de la escena del crimen Venga va ahora resulta que Chucky también tiene lo de Made in Japan además podemos observar que tiene unos cables conectados a sus espaldas para moverlos pero entonces ¿cómo es posible que esté apoyado en la lápida si debería tener esos cables en la espalda? El supuesto ventrílocuo quiere que el muñeco dé miedo en sus actuaciones y le mete una rata en su jaula a la cual vemos que le han puesto comida para que no se mueva en la escena al muñeco lo llaman shit face o lo que es lo mismo cara mierda así que cara zurullo se escapa y vuela hasta los ángeles dentro de un paquete en un recurso a la Indiana Jones ¿cómo demonios sabe la dirección exacta a la que tenía que viajar y cómo pagó el envío? Redman está entrevistando a Jennifer para que interprete en una película a la Virgen María pero está más pendiente de otras cosas y por mirar donde no debe vemos que tiene el libreto agarrado de forma distinta ¡Mírala a los ojos pervertido! El muñeco despierta a Tiffany a Chucky diciendo las palabras que hay escritas tras el medallón con el que le encontraron en el cementerio En las películas anteriores vimos que el conjuro era muy largo y que salía en nubes y rayos pero ahora la cosa cambia pues porque sí ¡Como es magia todo vale! En España llamaban al niño Carapedo pero Chucky y Tiffany le cambian el nombre y como no saben si es niño o niña le llaman Glenn y Glenda Al poco de resucitar llega su primera víctima y Jennifer descubre el cadáver ante el acoso de los periodistas se va de allí en su limusina pero también se suben Chucky Tiffany y Caramojón pero fijémonos en el siguiente detalle antes Tiffany se llenó la cara y el vestido de sangre pero ahora ya no hay sangre ¡Es que no me lo creo tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Tiffany quiere quedarse con el cuerpo de Jennifer y también le gustaría que She Face tuviera el cuerpo de una niña Mientras mantienen esta conversación Jennifer llama a su asistente la cual está escribiendo cartas de supuestos fans ¿Pero por qué la carta ha cambiado de un plano a otro? Carazurraspa le pregunta a sus padres porque matan así que Tiffany piensa que es el momento de cambiar y que no tienen que matar para no dar un mal ejemplo En esta escena que da un poquito de vergüenza ajena podemos ver que hasta las arañas se aburrieron y decidieron cambiar las telarañas de la lámpara Jennifer quiere el papel de Virgen María así que invita a Redman a su casa pero Tiffany le da un buen golpe Pero antes de que el harto sopas este pierda el conocimiento vemos que junto a él hay un cojín que desaparece pero aún hay más Tiffany aparece ante Jennifer y vemos que ahora tiene un lunar ¿Por qué no lo tenía antes? ¡Cutres chapuceros! Había un paparazzi tomando fotos de todo lo ocurrido pero Chucky lo descubre y va por él Vamos a ver por favor que alguien me explique esto ¿Cómo es posible que Chucky sepa dónde trabaja este tío? Además es que ni siquiera pudo verle la cara Ya de remate le cae un frasco de ácido sulfúrico por toda la cabeza pero solamente se le derrite media cara ¿Qué pasa? ¿No había maquillaje para la cabeza entera? Jennifer y Redman despiertan en la cama sin saber lo que ocurrió anoche y sin tener ni idea que han inseminado a la chica con la semilla de Chucky Como esto cada vez es más rocambolesco nosotros seguiremos fijándonos en los errores como por ejemplo el lunar de Tiffany que ha vuelto a desaparecer La inseminación ha funcionado y Jennifer ha quedado embarazada Chucky la ata a la cama a la espera de que vaya a dar la luz Pero ¿Cómo es posible que vaya a dar a luz en tan solo dos días? Porque claro como son muñecos y es un embarazo vudú todo vale lo más normal del mundo es que no sabéis nada de la vida Tras atar a Jennifer vemos a Chucky con la mano extendida pero luego está señalando con un dedo Eso también será culpa del embarazo vudú ¿No? Joan llega a la casa de Jennifer a la cual encuentra atada en la cama junto a su chofer Y no te olvides de Redman que está tirado en el suelo y que en realidad debe estar vivo porque hay cosas que cambian como la mano que ahora está abierta o este paño que antes no estaba ahí Así que ¿Cuántas diferencias sois capaces de encontrar aquí? ¡Música de Tetris! Glenda mata a Joan que se estrella contra el suelo tras salir ardiendo El cara truño se ha transformado en una asesina que tiene peluca y se ha hecho un traje de novia igual que el de la madre en tan solo unos minutos ¡Venga! ¡Fiesta! Esto ya solo puede ir a peor Jennifer da a luz y tiene un niño y una niña así que ahora es el momento de usar el conjuro y tomar su cuerpo pero Chucky al ver que tendrá que cargar con dos hijos prefiere seguir siendo un muñeco El objetivo de Chucky siempre ha sido volver a tener un cuerpo y ya no lo quiere por no aguantar a la familia ¡Abandona hogares! Llega la policía y Chucky y su familia desaparecen dejando la casa llena de cadáveres Vemos que Redman todavía sigue de cachondeo porque el paño que vimos antes ha vuelto a desaparecer Ya en el hospital Tiffany intenta tomar el cuerpo de Jennifer pero Chucky le da un hachazo en la cara diciendo que a él nadie lo abandona ¿Pero en qué quedamos? No quería ser un humano por no cargar con la familia y ahora te quejas porque te dejan Encima que a la diarrea sabe artes marciales porque claro es madre en Japán y como todos sabemos los japoneses son expertos en artes marciales ¡Ah! Y cortan pedazos al padre con un hacha Han pasado 5 años y el alma de Glenn está ocupando el cuerpo del hijo de Jennifer y al abrir un regalo encuentra el brazo de Chucky y se mea encima del miedo Y para terminar vamos a explicar algo que no me cuadra En la película anterior Tiffany y Chucky tuvieron un hijo que fue un muñeco pero en esta ocasión inseminan a Jennifer y tienen dos hijos humanos ¿No tendrían que ser por lo menos medio muñecos? ¿Y por qué el niño es pelirrojo? ¿Acaso el pelo artificial de Chucky se transmite genéticamente? Fin La maldición de Chucky o Chucky 6 ¡DENTRO VÍDEO! Comenzamos la película en una mansión donde viven Nika y su madre y un mensajero les entrega un paquete misterioso Lo que a mí me parece misterioso es el cambio de iluminación Vemos que el rincón donde está pintando la madre está perfectamente iluminado ¡Pero ahora está a oscuras! Y no es por la falta de sol el amigo hater si el repartidor brilla más que los vampiros de crepúsculo Pero todavía hay más le entrega el aparato de una forma pero en el cambio de plano está al contrario Dentro del paquete está nuestro querido amigo Chucky Pero fijaos en la caja de donde salió que en unos planos tiene el cartón hacia arriba y en otros hacia abajo ¡Y OTRA VEZ ARRIBA! Nika oye gritar a su madre y va a buscarla a su cuarto pero la encuentra muerta Primera muerte y no la vemos Empezamos mal La familia de Nika va a visitarla tras la muerte de su madre incluida su sobrina la cual encuentra en el baño a Chucky Está claro que para la película usaron varios muñecos y alguno estaba hecho digitalmente ¡Pero por favor alma de cántaro! ¡Al menos intentad que se parezcan! ¡Que se nota muchísimo la diferencia! Nika prepara la cena para su familia y para el reverendo que parece que es un poco gorrón Podemos ver que hay 6 platos en la mesa y todos tienen queso por encima menos uno al cual Nika le va a echar queso y al cambio de plano ya está el queso en el plato Vamos a ver señor editor montador lo que seas ¿Por qué te has comido el plano donde ponían el queso? Nika y los demás están viendo en el proyector una grabación que hicieron antes de que naciera ella En la grabación podemos ver a Chucky cuando aún era humano ¿Eso o es Tommy Wiseau el de The Room? Como el muñeco ha desaparecido la niñera empieza a buscarlo y claro el lugar más lógico para encontrarlo es dentro de la maleta que trajiste cuando llegaste a la casa muy lógico pero cuando abre la maleta vemos que en la cremallera aparece una etiqueta que antes no estaba y de remate aparece otra más ¡Realismo! La niñera se encuentra con la madre de Nika y descubrimos que son amantes mientras vemos a Chucky sentado en el sillón La niñera se queda embobada mirando estos cuchillos lo cual es normal ya que podemos observar que el cuchillo de carnicero ha cambiado de sitio mágicamente pero otra vez vuelve a estar como antes ¡Bien visto niñera! Lástima que te vaya a matar un muñeco Es tarde y todos se van a sus habitaciones a dormir menos Nika que se pone a investigar sobre Chucky Y con lo tarde que es vamos con la ¡CADENA DE ERRORES! La madre habla con su hija antes de que se duerma pero no tapa a la niña y a Chucky con el edredón sin embargo ahora sí están todos tapados Seguimos con las mantas aquí hay una que tiene flecos pero ahora no los tiene vemos que hay un cubo al filo de la alfombra pues ahora el cubo se ha movido mágicamente Chucky se mete debajo de la cama de la niñera pero ahora sale de allí no tiene sentido finalmente vemos que Chucky le cambia la cara varias veces pero para rematar le cambia hasta el peinado Nika ha descubierto el secreto de Chucky y Barb le quita el maquillaje mostrando su verdadero rostro Pues para variar entre un plano y otro vemos que la cara cambia pero lo peor de todo es que aquí le vemos una ceja que antes no tenía Nika despierta a Ian y le dice que Barb y Jill han muerto así que se la lleva en brazos y la pone a salvo tras dejar a Nika en el garaje Ian busca a su hija mientras vemos que el que ha montado la película ha invertido la imagen en uno de los planos fijaos en la raya del peinado y el botón de la blusa que están en el lado opuesto a Nika le está dando un parraque y le pide a Ian que le ponga una inyección entre las costillas pero ¿de dónde ha aparecido esa jeringuilla con adrenalina? ¿Dentro del camisón? no quiero saber dónde la tenía guardada Chucky mata a Ian y luego lanza a Nika desde la primera planta al suelo momento que aprovecha para contar por qué hace esto la historia es que mató al padre de Nika porque se enamoró de la madre y le clavó un cuchillo en el vientre dejando a Nika inválida y ahora 25 años después quiere vengarse pues porque sí así que mata a la madre con unas tijeras pero un momento si la madre estaba boca arriba cuando murió ¿por qué luego no lo está? pero bueno volvamos al momento en el que Chucky lanza a Nika vemos que la chica sale disparada y luego cae la silla que se estampa en el suelo sin que haya nada alrededor pero ahora aparece Nika al lado ¡magia vudú! al final llega la policía juzgan a Nika y la declaran estar más loca que una cabra y Chucky recita su conjuro para pasar su alma al cuerpo de la hija de Barb fin el culto de Chucky o muñeco diabólico 7 ¡DENTRO VIDEO! Andy está cenando con Rachel la cual ha descubierto en internet que ha estado relacionado con varios crímenes y al chaval le ponen antecedentes una excusa perfecta para hacer un breve resumen de la saga total que la chica se larga y Andy se va a su casa mágica donde las cosas se mueven solas Andy parece que no está bien de la cabeza y se divierte torturando la cabeza de Chucky que guarda en una caja fuerte pero a pesar de todo el muñeco sigue siendo un bromista y le da un susto podemos ver claramente lo que usaron para mover la cabeza ¡Por favor! ¡Disimulad un poco los efectos! Alguno que otro os estaréis haciendo la siguiente pregunta ¿Cómo es posible que Andy tenga la cabeza de Chucky? Lo sabréis viendo los poscréditos de la maldición de Chucky que por cierto ahora tenemos un resumen de dicha película y van saliendo distintas publicaciones de internet con fotogramas sacados de la sexta película ¡FOTOGRAMAS! ¿Tanto costaba hacer fotos? Meten a Nika en un psiquiátrico donde le hacen un tratamiento de Chucky uno de los enfermeros la pincha en el pie para demostrar que la chica no siente nada pero si ella no puede caminar ¿Por qué tiene callos en los pies? ¿Y por qué se mueven los bolígrafos que están en la bandeja? Es un misterio muy misterioso Trasladan a Nika a Harrogate un centro de salud mental de vigilancia media Allí conoce a uno de los enfermeros Carlos que le dice que no quiere ser su amigo pero luego le cuenta que su novio tiene esclerosis múltiple además le regala unos chicles y luego la ignora ¿Pero entonces? ¿Vais a ser amigos o no? Señor guionista aclárese por favor Nika comienza a integrarse en Harrogate y conoce a varios pacientes entre los que está Malcolm que tiene personalidad múltiple Estos son cosas que yo no entiendo ¿Habéis usado al mismo actor que hizo de policía en la película anterior y que encima muere? ¿Será que lo reciclaron porque nadie quería salir en esta película? El psiquiatra propone una terapia de grupo en la que hay varios pacientes y tiene preparada una sorpresa para Nika un muñeco good guy llamado Chucky pero al igual que en otras películas vemos que el muñeco es diferente en cada plano Aquí tenemos al Chucky original y aquí el de Aliexpress ¡Pero mira ese ojo si es que está deforme! Nika tiene una visita Tiffany que es la tutora de su sobrina Alice De repente de este cenicero comienza a salir humo cuando antes no ¿Quién estaba fumando? Tiffany le dice a Nika que Alice ha muerto y que le dejó como regalo el muñeco el Chucky del ojo deforme ¡Pero míralo si parece el vengador tóxico! Para rematar vemos un papel sobre la mesa que desaparece y que vuelve a desaparecer ¡Es el poder de la magia vudú! Chucky se da un paseo y se encuentra un bisturí para ir a matar a Nika pero la chica ha intentado suicidarse ¡Ojo! La iba a matar y va y le salva la vida ¡Venga! Vale me lo voy a creer porque querrá matarla lentamente Pero ¿Cómo es posible que en un centro psiquiátrico cualquiera pueda agarrar un bisturí? Al menos no deberían tenerlo en cajones sin llave Encuentran a una de las pacientes sin vida y junto al cadáver un charco de sangre donde se lee que Chucky lo hizo Ni aparece la policía ni interrogan a Nika ni la trasladan a otro hospital ni nada Dan por hecho que se suicidó y todo arreglado ¡Claro! Se suicida y luego escribe en su propia sangre que lo hizo Chucky ¡Venga ya hombre! Andy quería ver a Nika y a pesar de mostrarle la cabeza de Chucky al psiquiatra este sigue sin creer que el muñeco tenga vida ¿No sería mejor grabar a Chucky cuando te está hablando en tu casa para demostrar que está vivo? Nika insiste al doctor para que le demuestre que el muñeco no tiene vida así que pone la mano sobre la llama y el Wood Guy no reacciona El psiquiatra derrite parcialmente el plástico de los dedos pero luego vemos que están como antes ¡Otra vez cambiaron al muñeco! Claire se lleva a Chucky y cuando va a tirarlo le muerde pero el doctor sigue sin creer que el muñeco tenga vida pero yo en lo que realmente creo es en la... ¡CADENA DE ERRORES! Chucky muerde a Claire pero vemos que la manga no tiene ni marcas ni sangre vemos que lleva la camisa por encima del hombro pero ahora tiene el hombro descubierto y otra vez la lleva por encima seguimos con el hombro nuevamente lo lleva descubierto en el mismo plano el doctor lleva la corbata doblada mientras Claire patalea vemos que ahora la corbata está bien puesta cambia el plano y la corbata está doblada porque Chucky está encima y ahora vuelve a llevarla correctamente a Claire le ha dado un ataque de pánico y tienen que sedarla además le ponen varios electrodos para controlar su ritmo cardíaco me parece estupendo lo de los electrodos oye me parece genial de verdad pero lo que me parece mal es que en un plano tenga dos a su izquierda y en el plano siguiente solamente uno como la chica no puede moverse Chucky aprovecha para matarla a placer en esta muerte tan comillas comillas original comillas comillas vemos que la cabeza de Claire cae tres veces al suelo en distintos planos el error es que el suelo está lleno de sangre y de nieve cuando cae la cabeza pero en los planos anteriores no había sangre en el suelo ya para rematar la escena vemos que la cabeza sale disparada lejos de Chucky pero en el siguiente plano llega a sus pies y por último para reírnos un poco vemos la mano de alguien que empuja la cabeza para acercarlo a Chucky error épico resulta que el psiquiatra utiliza la hipnosis para convencer a Anika de que es culpable y abusar de ella pero llega Chucky dándole un botellazo y ofreciendo a Anika un trozo de cristal para matarlo el cual cambia en cada plano Andy llega al hospital y pide que le dejen ver al doctor o a Anika cuando le dejan pasar le suelta una hostia pero en lugar de llamar a la policía lo encierran en el psiquiátrico ¿pega un puñetazo y ya está loco? ¿o cómo funciona esto? al psiquiatra le llega otro muñeco el que envió Andy ya son tres los que hay dentro del hospital mientras tiene en sus manos el Chucky del pelo trasquilado vemos el abre cartas con el que abrió la caja y como cambia de posición pues porque sí porque es gratis la siguiente que va a morir es Madeline la cual consiente que Chucky le meta la mano hasta la garganta y más allá pero antes de eso la enfermera le quitó un zapato de Chucky porque podría usar los cordones para quitarse la vida pero no se da cuenta de que lo tiene agarrado de forma distinta en cada plano y como pasó anteriormente no llaman a la policía y se deshacen del muñeco a tomar viento las pruebas y la escena del crimen el psiquiatra sigue insistiendo con Nika y recibe otro botellazo podemos ver que junto a su mano no hay nada pero sorpresa ahora hay cristales es que no me lo creo tío ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? encima ahora son tres Chucky sin contar la cabeza de la caja fuerte cuatro en total la explicación es por un conjuro voodoo que descubrió en internet claro que sí hombre resulta que el plan de Chucky no era matar a Nika o por lo menos eso dice ahora así que pasa su alma el cuerpo de la chica que ya puede caminar mientras esto ocurre vemos que el doctor está ahora en distinta posición y los cristales han vuelto a desaparecer ¿pero a quién le importa eso habiendo tantos Chucky? al final Nika se va del hospital con Tiffany y dejan encerrado a Andy para que cargue con toda la culpa ¿y por qué se queda un muñeco ahí? fin pero que fin ni que leches que hay escena post créditos sale Kyle de la segunda película que ahora es dentista de muñecos fin Chucky el muñeco diabólico 2019 dentro vídeo Henry Kaslan nos presenta su nuevo producto un muñeco que es capaz de interactuar con todos los dispositivos de la casa Bodhi es un muñeco horroroso que tiene un dedo como el DET el extraterrestre con el que lo mismo te enciende la televisión como que te pone música como que te barre la casa pero no te soluciona los problemas de continuidad en los anuncios de familias multiculturales también puede usarse como cámara para vigilar al bebé que como se despierte y ve al muñeco le va a dar un trauma para toda su vida estamos en Vietnam concretamente en la factoría de Kaslan donde se fabrica el muñeco Bodhi a gran escala uno de los abrazafarolas que se dedica a programar los chips de los muñecos anda un poco despistado y su jefe en lugar de un ascenso le da una hostia por cierto mientras le daba el tortazo han cambiado varias cosas así que ¿cuántas diferencias veis aquí? ¡música de Tetris! eso es la diferencia más importante es el chip que ha aparecido de la nada pero hay muchas más así que poned en comentarios cuántas habéis encontrado el vietnamita le quita las medidas de seguridad al chip que llevará el muñeco y lo saca con la mano izquierda aunque luego vemos que lo tiene en la derecha tras ello termina el muñeco y lo mete en una caja para que lo compre una pobre familia que no tiene culpa de que su jefe le haya dado una dollina ah y el tío se suicida pues porque sí porque es su cultura y hay que respetarla Karen trabaja en unos grandes almacenes y una clienta le devuelve un muñeco así que piensa que podría ser un buen regalo para su hijo a Karen le dijeron que el muñeco estaba defectuoso así que chantajea al tío del bigote para que en lugar de devolverlo se lo pueda quedar y regalárselo a Andy Andy llega a su casa y se encuentra la madre comiéndose el filete con alguien mientras vemos que el papel que tiene la madre en la mano derecha ahora está en la izquierda así que el niño se va de allí y juega sentado en el pasillo con un teléfono el cual vemos se cambia de posición horizontal a vertical varias veces Andy y Karen conocen al detective Mike que suele ir a cenar a casa de su madre una vez en semana Karen le dice a Andy que le tiene preparado un regalo aunque faltan dos semanas para su cumpleaños pero quiere compensarle por lo que ha sufrido por haberse mudado o quizás por haberle pillado con el pelirrojo quien sabe el regalo es el muñeco body que modificó el suicida que está más defectuoso que un pimpinelo de aliexpress Andy lleva a Chucky a su cuarto y le enseña unos dibujos pero no le muestra que entre plano y plano desaparece un dragón y aparecen lápices Andy comienza a tomarle cariño a Chucky se lava los dientes con él juega juegos de mesa pero el gato le araña y Chucky intenta matarlo aquí hay un error enorme vamos a ver si sois capaces de verlo música de Tetris otra vez eso es la ropa de Andy es completamente roja pero el brazo que muerde el gato es multicolor error épico es que no me lo creo tío como es posible que lo hayan hecho tan mal pero es que aún lo pueden hacer peor si nos fijamos en el momento en el que Chucky intenta matar al gato vemos la misma escena de antes pero invertida reciclaron la escena cutres que lo de reciclar se refiere a la basura no a la escena en el intento de gaticidio el collar cayó a los pies de Chucky pero al cambio de plano está más alejado el niño intenta explicarle al muñeco que no hay que hacer daño a las personas ni a los animales mientras tanto vemos que el collar se ha movido de nuevo Andy conoce a dos de sus vecinos Failing y Pog con los cuales ve la película de la matanza de Texas 2 así que Chucky aprende algo nuevo el muñeco agarra un cuchillo e intenta apuñalar a Pog pero Andy lo detiene y se lleva un corte en el brazo así que Chucky se deprime a ver lo de la inteligencia artificial me parece exagerado pero que encima el muñeco se deprima ya es demasiado total que el monigote comienza a repetir lo que ha dicho Andy sobre Shane y Karen castiga al niño encerrando a Chucky a ver a ver madre de Andy por favor vamos a pensar un poco con la cabeza ¿por qué no apagas el muñeco? es más fácil Chucky mató al gato porque oyó decir a Andy que estaba harto de él pero es que encima tras el enfrentamiento con Shane dice que no quiere verlo más vamos a ver alma de cántaro tienes un muñeco psicópata que acaba de matar al gato porque dijiste que estabas harto de él ¿qué crees que va a pasar ahora al hablar mal de Shane? Shane se marcha enfadado tras hablar con Karen y vuelve con su familia resulta que estaba casado pues parece ser que Chucky se coló en el vehículo de Shane lo que no sabemos es cómo salió de la casa Shane está quitando las luces de navidad pero Chucky golpea las escaleras para que el pelirrojo caiga y se parta las dos piernas que por cierto cuando estaba cayendo podemos ver que el hueso de la pierna ya estaba fuera antes del golpe Shane intenta alcanzar su teléfono para pedir ayuda que mágicamente está en mitad del huerto ¿acaso el teléfono ha salido volando desde su bolsillo al caer de la escalera? en fin Chucky sabe utilizar una cultivadora porque lo dice el guion y con ella deja calvo al pelirrojo y luego lo apuñala a la mañana siguiente Andy se despierta y encuentra la cara de Shane pegada a una sandía con un lazo amarillo pues esto no hay quien lo entienda ¿cómo ha regresado Chucky a la casa de Andy? ¿hizo auto-stop con una sandía y la cara del pelirrojo? ¿o es que recorrió varios kilómetros cargado con esas piernas tan cortas? ¿cómo sabía volver? ¿y cómo entró en la casa? es que esto no se sostiene de ninguna forma Andy hace lo más ilógico posible llamar a los amigos que conoció hace poco y envolver la cara en papel de regalo para tirarlo a la basura pero la madre les pilla y les pregunta para quién es el regalo así que Andy le dice que es para la madre del detective y Karen le acompaña para que se lo entregue Andy y sus amigos le tienden una trampa a Chucky y consiguen quitarle el dispositivo que tiene en el pecho para apagarlo el niño tira el muñeco perfectamente envuelto a la basura pero cuando el de mantenimiento va a recoger el cubo se encuentra el muñeco desatado ¿se desató en la caída o cómo va esto? Gabe consigue que Chucky vuelva a funcionar porque casualmente tiene el dispositivo que le falta el muñeco entonces descubre que el tío este anda espiando a Karen para agitar la nutria entonces le ataca y el cuerpo pera se sube a la única mesa que tiene una sierra circular así que al caer la mesa se agarra a una tubería y en lugar de moverse o balancearse se queda ahí esperando a que E.T.E. caliente la tubería y lo mate Andy consigue recuperar la sandía con la cara de Shane y también la tira a la basura Chucky tiene nuevo dueño pero Andy todavía no sabe que el muñeco de Omar es el suyo al día siguiente la policía investiga la escena del crimen la verdad es que me parece muy extraño que no hayan encontrado la sandía con cara ya que los policías suelen registrar hasta la basura a la espera de encontrar el arma del crimen por cierto ¿cómo se autoempaquetó Chucky? Andy descubre que el muñeco es Chucky y al intentar quitarle la batería aparece Omar y se pelean una vez que los separan el niño se lleva el teléfono de Omar y por la noche intenta conectarse a Chucky con la aplicación algo que no me cuadra si Omar sabe que perdió el teléfono ¿por qué no anda llamando cada 2x3 esperando que alguien responda? la culpa la tienen los videojuegos y hablando de videojuegos ¿por qué vemos que están jugando dos personas cuando en la pantalla solamente se ve que hay una? la siguiente víctima es Dorin la cual le dijo Andy mientras cenaban que era su mejor amigo así que el muñeco se pone celoso la pobre señora iba en un coche de la compañía Kassland para jugar al bingo pero entonces Chucky tomó el control de este ¿pero cómo llegó Chucky hasta allí? ¿ha vuelto a teletransportarse? en todo momento la madre del detective llevaba el cinturón puesto pero inexplicablemente ahora no con lo que tampoco tiene ningún sentido que Chucky se lo quite si acabamos de ver que no lo tenía puesto ¡realismo! el coche se estrella y misteriosamente no va nadie a socorrerla pero ¿dónde están las amigas a las que saludó cuando estaba llegando? envidiosas Chucky aprovecha que Andy está solo para controlar los dispositivos de la casa así que el niño destroza todo y justo en ese momento aparece Karen y claro para que el niño no termine de destrozar la casa la madre se lo lleva a ¡su trabajo! resulta que esa noche se pone a la venta el muñeco nuevo Body 2 está claro que no se han partido mucho la cabeza en ponerle nombre los amigos de Andy ven a través de la aplicación que el muñeco es un asesino así que acuden armados al Zmart para ayudarle pero ¿cómo han entrado? hay un montón de gente mirando a la cámara a la que no dejan pasar esperando para comprar el muñeco ¿y de dónde ha salido el policía? también se ha teletransportado al descubrir la cabeza sandía en fin el Mario Bros de AliExpress se disfraza de Body pero Chucky le da una puñalada y el pobre fontanero se acerca hacia la chica que tiene a su izquierda que... ¿qué ha pasado? ¿por qué la niña es diferente y viste exactamente igual? yo tengo la teoría de que la primera toma les salió mal y cambiaron a la niña y a los que estaban con ella porque estaban manchados de sangre y claro no van a repetir la escena con esa gente ensangrentada así que pusieron a otros extras ¿qué más da? nadie se va a dar cuenta Chucky apaga las luces y activa al Body Oso pero Feilin lo destroza ¿pero por qué no activas al resto de muñecos diabólicos? ¡no tiene sentido! Chucky ha capturado a Karen y Andy se queda para rescatarla dejando fuera a sus amigos así que se prepara para combatirlo Chucky intenta matar a Andy pero este consigue liberarse y apuñalar al muñeco aunque cuando el niño se va de allí aparece Chucky volando ¿y dónde está la apuñalada del pecho? ¿se ha cosido la ropa mágicamente o qué? total que el policía dispara al muñeco y Karen le arranca la cabeza pero lo que no entiendo es por qué los niños se llevan fuera a Chucky lo destrozan a base de palos y luego lo queman ¿no os dais cuenta de que estáis quemando las pruebas? que sí, que sí, que sí que los vídeos estarán en la nube y todo lo que queráis pero alguien tendrá que investigar por qué el muñeco se ha vuelto un psicópata asesino ¿o no? fin hola soy Samuel L. Jackson ¿conoce la iniciativa Los Vengadores? case vengadores no Liga de la Justicia déjame salir maldito juicida recuerda si te ha gustado el vídeo dale al like suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos ¡Gracias!